Robert Farah y Juan Sebastián Cabal clasificaron a cuartos de final del Master Meal de París, tras derrotar a los británicos Daniel Evans y Neil Skudke, con parciales de 7-6 y 7-5 en un partido realmente difícil. En el primer set, los colombianos presentaron muchas dificultades, ya que estuvieron abajo en el marcador. Pese a ellos, se fueron a Thai Bray y lograron ganar la primera manga, después de una remontada de 8-6. En el segundo set, las cosas no fueron nada fáciles, pues la pareja inglesa les quebró el servicio a los cafeteros, sin embargo, rápidamente Cabal y Farah se recuperaron y empataron el encuentro. Seguidamente, la pareja colombiana se quedó con el saque de sus rivales en el game número 12, para así firmar una victoria y avanzar a la siguiente ronda en la cual enfrentarán mañana 5 de noviembre a la dupla de Jamie Murray y Bruno Suárez. Dicho cotejo será a las 9.20 de la mañana.